comunicación públicos, por ejemplo, como señalaba en TV3, para blanquear a esta gente y son héroes. Están considerados gente que pasarán a la historia por defender ese nacionalismo barra independentismo y eso es lo que están promocionando. TV3, más que blanquear, se ha acabado de centrifugar a la sociedad completa catalana. Es que quizá muchas veces tenemos esa visión de lo que pasaba o lo que está pasando en Cataluña queda un poco lejos. Ahora lo estamos comenzando a ver en toda España con lo que está haciendo televisión española pero es algo que nos tiene que comenzar a preocupar, bueno, nos debería haber comenzado a preocupar hace mucho tiempo pero sí que es algo que deberíamos tomar riendas en el asunto porque no puede ser que el virus independentista, el virus populista, el virus que lo único que quiere hacer es romper la sociedad, se está extendiendo en toda España. Es que hoy es normal que a la salida de un parlamento como ha pasado en la Junta de Andalucía que no nos gusta el parlamento o el gobierno que está y en ese momento pues vamos a enviar autobuses del Partido Socialista a rodear la Junta de Andalucía porque no nos gusta. Ahora bien, si hubiera sido de otro color, fetén, aplaudirlo y todo. Nosotros podemos irnos a la Junta y...